Muchísimas gracias por invitarme a estar allí en esta charla. No me daba la vida para ir presencialmente, pero bueno, tengo el recuerdo de cuando fui para allá, cuando Jaime todavía tenía el pelo sin una sola cana, cuando estaba hecho ahí un chico flaquito, flaquito, flaquito y me lo pasé muy bien, la verdad. Así que para mí es genial poder estar aquí con vosotros y nada, voy a intentar contaros un poco lo que nosotros estamos haciendo con el mundo de la inteligencia artificial generativa, que para nosotros es algo divertidísimo con lo que estamos jugando muchos años. Al final, la suerte que tenemos los que disfrutamos de la tecnología es que estamos viviendo una época donde la tecnología está yendo súper rápido y se pueden hacer cosas que cuando nosotros éramos niños solo eran ciencia ficción, las veías en las películas y pensabas, Dios mío, esto nunca va a llegar. Bueno, pues no solo ha llegado, sino que además lo puedes hacer tú en tu casa. Y una de las cosas que yo mantengo el espíritu siempre, a pesar de que ya voy a hacer 50 años, es que me sigue gustando mucho hacer proyectos de innovación per se, innovación pura y dura. Buscar qué cosas se pueden hacer con las nuevas tecnologías que van apareciendo. Y para ello dentro de Telefónica, que somos una empresa enorme, una unidad muy grande donde hacemos la tecnología de todos los sistemas del grupo Telefónica y toda la innovación, pues guardamos un equipito que yo le llamo de ideas locas, donde básicamente lo que hacemos es cosas de hacking, pruebas de concepto, hacks, testear nuevas ideas, nuevos conceptos y demás. Y todo esto al final nos lleva a que salgan patentes, a que tengamos una línea de pensamiento diferente, a cambiar el producto, a crear y publicar nuevos productos, etc. De estas ideas locas salieron productos como Latch o hemos metido toda la plataforma de Smart Wi-Fi donde gestionamos la Wi-Fi con tecnologías que hemos ido testeando. Entonces yo os voy a contar dentro del área de inteligencia artificial y del Machine Learning, inteligencia artificial, Cognitive Services y GNI, algunos de los proyectos que hemos estado haciendo en estos años, por si os inspiran a hacer vuestros propios proyectos de hacking, que es lo que tenéis que hacer, enredar, probar cosas nuevas, jugar con la tecnología. Antes de nada, como sabéis, uno de los proyectos que lanzamos nosotros es MyPublic Inbox, que es una plataforma para contactar con perfiles públicos o para que tú puedas estar expuesto a Internet sin necesidad de que te estén machacando a correos que te estén quitando el tiempo. Seguro que muchos de los que estáis ahí sentados estáis todo el día recibiendo cientos de correos y os pasáis mucho tiempo borrar, 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 etc. Bueno, pues para evitar eso, creamos MyPublic Inbox y Dragonheart os va a regalar 100 tempos a cada uno de los asistentes. Lo único que tenéis que hacer es entrar e iniciar sesión en MyPublic Inbox, perdón, con la cuenta con la que os habéis registrado en Dragonheart. Hay un intercambio de hases de los correos electrónicos para que no sean reversibles y se machean los hases y si coinciden se entregan los tempos. Así que simplemente con que entréis en MyPublic Inbox os cargarán después de la conferencia todos esos tempos. Y os voy a contar la historia de lo que nosotros hacemos en Ideas Locas y los proyectos, pues empezando con lo que es la programación de sistemas informáticos. Que esto es algo que cuando yo fui a la universidad me definieron muy bien. Me definieron que la informática era la ciencia que automatiza tareas repetitivas. Y es cierto, una tarea que tú puedes describirla como una repetición de instrucciones es una tarea repetitiva. Y esa descripción de instrucciones es el programa, el algoritmo. Nosotros tenemos que crear un algoritmo para solucionar un problema y para solucionar ese problema pues tenemos datos y tenemos una lógica de programación que es el cómputo y para interactuar con él pues un interfaz de usuario. Esas son las tres piezas grandes. Cuando nacen los sistemas informáticos pues lo que nosotros tenemos son un problema con datos que necesitamos resolver. Y entonces buscamos a una persona inteligente, a un ser humano inteligente que sea capaz de resolver ese problema a él y encontrar la secuencia de instrucciones repetitivas que hay que programar en el ordenador, en la computadora para resolver el problema. Y así nace el concepto del programador. El programador es la persona inteligente que sabe codificar la solución de un problema en el formato de la máquina, en el formato de la computadora. Esto ha estado funcionando durante mucho tiempo, ha estado funcionando durante muchos años y al final tiene un pequeño problema y el pequeño problema que tiene es que, claro, si tengo un problema necesito un algoritmo, si tengo dos problemas necesito dos algoritmos, si tengo tres problemas tres, si tengo un millón de problemas necesito un millón o muchísimas personas que sean capaces de describir esos algoritmos para resolver ese millón de problemas. Claro, esto como no escala y lleva a la escasez de talento y al problema de no ser capaces de generar tantos algoritmos como son necesarios, pues en los años 50 del siglo pasado, hace ya 75 años, nació la loca idea de, en lugar de buscar una solución para un problema concreto, hacer que ese problema concreto fuera programar un cerebro. Si somos capaces de programar un cerebro humano, tendremos un programa, que es el cerebro humano, que resolverá todos los problemas. ¿Vale? Y eso es el concepto de inteligencia artificial. Es decir, vamos a hacer que un programa sea capaz de aprender del problema y tomar decisiones y resolver el problema. ¿Vale? Para eso vamos a un escenario como este. Esto es el concepto de máquina aprendiente o del machine learning, donde lo que queremos es, ya no te voy a decir cuál es la solución del problema, tú debes encontrar la solución del problema y una vez que la encuentres, me tienes que decir si ese punto que está ahí debe ser azul o debe ser verde. Si os habéis quedado con lo que yo he puesto en la diapositiva anterior, tendréis un sesgo y pensaréis que es azul. Otros podéis pensar, tiene trampa, va a ser verde, porque la solución decía que los de 5 eran verde. Olvidaros de eso, no sabéis nada de lo anterior. El problema es cómo hacemos que un algoritmo sea capaz de, dado esta información, encontrar la solución y tomar una decisión. Que ese punto lo tengo que pintar de un color rojo, o sea, azul o verde. Pues bueno, esto es, para hacer que esto funcione, es como aprendemos los seres humanos. Seguro que si yo os cojo y os subo al escenario y os enseño una foto de un burro y os enseño una foto de una vaca, reconocéis que es un burro y que es una vaca. Y seguro que cuando erais pequeñitos nadie os dijo, no, mira, es un burro, tiene cuatro patas, mide más o menos un metro y medio, tiene una cola, es más pequeño que un caballo, tiene los ojos de una determinada manera. Nadie os hizo eso. Os llevaron, os enseñaron un burro y os dijeron, mira, un burro. Y tu cabeza, tu cerebro, aprendió las características que tenía ese animal para que los demás lo llamaran burro. Y después te enseñaron y dijeron, mira, una vaca. Y tu cabeza aprendió las características de lo que es una vaca. Bueno, pues con la tecnología, con el machine learning y con la inteligencia artificial, pues tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que darle datos, decirle qué son y con esos datos de entrenamiento tiene que generar un aprendizaje para saber si ese punto rojo que yo he pintado en el medio es una vaca o es un burro. Y para hacerlo es bastante sencillo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, la primera aproximación del mundo de la inteligencia artificial es una aproximación llamada algebraica, donde básicamente lo que hacemos es buscar una función de interpolación matemática que sea capaz de describir el universo de datos y dejar los burros a un lado y las vacas al otro. Si yo soy capaz de dejar burros a un lado y vacas a otro lado, pues ya habré aprendido. Pero claro, si yo miro estos ejemplos, tengo tres funciones algebraicas totalmente diferentes. Las tres dejan los puntos azules a un lado y los puntos verdes al otro y el punto del medio puede ser de cualquier color, o azul o verde. Pues sí, esto es así. Así funciona la inteligencia artificial. Y seguro que si os enseño un animal que está entre medias de un burro y un caballo, os quedarían dudas de reconocerlo. La única forma de hacer que esto, aparte de aprender y tomar una decisión, sea accurate, es decir, que sea exacto y esté bien entrenado, es tener muchos datos. Si nosotros somos capaces de almacenar y computar muchos datos, entonces seremos capaces de tener algoritmos de inteligencia artificial que van a describir perfectamente el universo de conocimiento y va a ser muy accurate a la hora de decidir si un punto va verde o azul. Claro, para llegar a esto, pues estamos en los años 50. En los años 50 todavía estamos guardando los datos en cintas y tenemos ficheros de acceso secuencial y acceso directo y acceso indexado, etc. Todavía no habían nacido las bases de datos jerárquicas, ni las bases de datos relacionales, ni el SQL, ni las formas normales de voice code, ni el business intelligence, ni el data warehouse, ni nada de eso. Si te interesa lo que estás viendo, no te pierdas la oportunidad de asistir al próximo Dragonheart Security Conference, un congreso de hackers que reúne los mejores talentos de seguridad informática en español. Para mantenerte al tanto del evento, regístrate en la URL que se dan en pantalla o en esta tarjeta. Tenemos que esperar hasta que llega el año 2004 y se publican las técnicas de Big Data, gracias a que las empresas como Google las necesitan para gestionar grandes cantidades de datos y las empresas como Meta que las necesitan para hacer que su negocio de redes sociales sea factible para tener el Big Data. Cuando llega el mundo del Big Data, nos encontramos con que hemos desbloqueado la capacidad de utilizar algoritmos de Machine Learning de una manera accurate. Ya tenemos grandes cantidades de datos, no te preocupes que yo ya soy capaz de aprender correctamente. Bien, a la hora de procesar todos estos datos y generar inteligencia, nos damos cuenta de que las funciones algebraicas dejan de ser útiles y estos algoritmos de interpolación matemático ya no nos son tan útiles porque, primero, nuestro cerebro no funciona así. Segundo, no tenemos todo el universo de datos y el número de datos que podemos necesitar para describir, por ejemplo, a un cliente o a un usuario de una red social o a un usuario de una plataforma son no dos dimensiones, son cientos de dimensiones y no estamos convencidos nunca de, aun teniendo todas las dimensiones y todos los datos, de ser capaces de encontrar una función algebraica que describa un universo separado de todas las posibilidades en todas las dimensiones. Es muy complejo. Entonces, se nos quedan pequeñas los algoritmos de la inteligencia artificial algebraica y pasamos a utilizar lo que se llama la inteligencia artificial estadística donde usamos las redes neuronales. En este caso, utilizamos algoritmos donde las dimensiones de los datos en diferentes dimensiones las vamos clasificando porque hay unas dimensiones que clasifican mejor los elementos y las vamos procesando como en capas. Entonces, cada vez que hacemos un análisis de dimensiones de datos vamos generando una especie de neuronas donde vamos subiendo y bajando valores estadísticos para tener más o menos todo el universo de información de una manera rápida y eficiente. Estas redes neuronales que nacen en los años 70, empiezan a estudiarse en los años 70, son los que dan sentido a todo lo que tenemos hoy en día. Toda la inteligencia artificial que estáis viendo basada en inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje, etcétera, se basan en estas redes neuronales. Pero además estas redes neuronales tienen la ventaja de que son capaces de procesar grandes cantidades de datos en un tiempo efectivo. Cuando llega en las redes neuronales, hay básicamente dos redes neuronales que son dos algoritmos principales que luego tienen muchísimas variaciones, pero que son el core de toda la investigación, que son las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes. Este tipo de redes son un conjunto pequeñito de algoritmos. Si pensáis en los años 50, cuando nacen los computadores, donde teníamos un millón de problemas, un millón de soluciones, donde los programadores, que es como yo aprendí a programar, nos daban código de estilo de cómo hablar a la máquina para programar en COBOL y teníamos que resolver todo exactamente igual, pues hemos reducido el problema de millones de algoritmos para resolver problemas únicos, para pasar a centenares de algoritmos de machine learning para utilizar sistemas de inteligencia artificial algebraica, a decenas de algoritmos de redes neuronales de inteligencia artificial estadística. Esto, cuando reducimos el problema, el scope del problema y vamos focalizándonos en cada vez menos algoritmos, hace que todos los investigadores del mundo, de la Universidad de Oxford, en Cambridge, en el MIT, en Stanford, en los investigadores de Google, de Microsoft, de Apple, los de Telefónica, todos estemos estudiando en el mismo problema, con los mismos algoritmos y esto es lo que ha hecho que vaya todo tan rápido y que hoy en día tengamos la sensación de que cada tres meses hay un breakthrough, hay un nuevo avance tecnológico que cambia todo y es debido a que estamos en ese camino de llegar a conseguir construir ese único cerebro que sería la inteligencia artificial general de la que todos hablan. Pues bien, cuando llega el mundo del Big Data, empezamos a trabajar con las redes neuronales, tenemos la capacidad de crear algoritmos de Machine Learning muy accurate y esto hace que las empresas que empiezan a trabajar con Machine Learning sean las que triunfan. Google, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, todas son data-driven. Eso quiere decir que todas las decisiones que están tomando para vender sus productos no las ha diseñado un programador o un ingeniero de sistemas que ha decidido los productos que hay que poner o las películas que hay que poner en una página web. No, no, no. Lo hacen todo modelos de Machine Learning. Para poder entrenar esos algoritmos de Machine Learning necesitamos mucho cómputo y la única manera de hacerlo era montar los centros de datos del High Performance Computing. os sonará que a principios de los años del siglo XXI a la década del 2000 empezamos a trabajar muchísimo con las tecnologías de clustering donde poníamos varios servidores trabajando en paralelos. Después pasamos a las técnicas de Grid Computing donde poníamos redes de servidores heterogéneos, no eran exactamente igual, trabajando en paralelos. Pues a alguien se le ocurrió sobre una red de servidores heterogéneos de Grid Computing poner una capa de virtualización por encima y esa empresa que se dedicaba a vender libros pues creó el Cloud Computing. Gracias a que se crea el Cloud Computing tenemos potencia de cómputo cuasi limitada para poder ejecutar algoritmos de inteligencia artificial con entornos de Big Data y conseguir resultados accurate en todas las respuestas que dan estos modelos. Y esto lo empezamos a ver a partir del año 2010. Cuando llega el momento de tener esta capacidad en el año 2010 intentamos alcanzar el siguiente nivel. Ya no queremos que la inteligencia artificial lo haga bien. Queremos que lo haga igual de bien que los seres humanos. Y entonces todos los investigadores empiezan a trabajar en los Cognitive Services que son modelos de inteligencia artificial que han sido entrenados para tener menos error en la toma de decisiones que los seres humanos en algo que nos ha hecho siempre humanos a nosotros que son las capacidades cognitivas que son la vista el lenguaje el reconocimiento del habla la comprensión lectura el análisis de sentimiento todo lo que nos hace humanos y que percibimos por nuestros sentidos empieza a perseguirse a partir del año 2010 y empiezan a aparecer los Cognitive Services estos Cognitive Services estos Cognitive Services tienen una barrera o un límite que es lo que se llama el Human Parity que quiere decir que tiene menos tasa de error que los seres humanos si un Cognitive Services ha alcanzado la paridad humana quiere decir que comete menos errores que la media de todos los seres humanos y esto nos va a desbloquear todo lo que estamos viviendo en estos últimos cuatro años durante estos años nosotros hemos ido viendo cómo podíamos utilizar esto y se puede utilizar para muchas cosas si habéis entendido cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning pues todo sitio donde tengáis datos o donde podáis generar datos lo podéis utilizar ¿vale? este por ejemplo es un proyecto que nosotros hicimos que era pues le llamábamos el el Keyboard Fingerprinting para utilizarlo como segundo factor de autenticación tú llegas a tu a tu ordenador a tu computadora donde tú todos los días haces login en tu cell o en tus herramientas pues bueno pues cómo poner un sistema de segundo factor de autenticación transparente que te avise si alguien te ha robado la contraseña ¿y cuáles son los datos que utilizamos? pues los tiempos y el ritmo en el que tecleas le decíamos que es como playing de piano tú tienes una una aplicación este es un problema clásico de Machine Learning donde tú lo que haces es ir grabando la contraseña y la vas entrenando durante un número de veces y miras el tiempo máximo que tarda en escribir la contraseña el tiempo entre la primera tecla y la segunda entre la segunda y la tercera entre la tercera y la cuarta el tiempo medio la velocidad total la desviación aplicas todos esos y haces una tabla por cada vez que haces una contraseña tecleas una contraseña una tabla de datos enorme solo con cinco contraseñas solo con escribir cinco contraseñas ya tu patrón de cómo lo escribes queda grabado de tal manera que una vez que tienes entrenado ese algoritmo de Machine Learning ya le puedes decir teclea la contraseña y dices si es correcta pásalo por este patrón para ver si la has tecleado tú o no la has tecleado tú y aunque sea la contraseña correcta si no la has tecleado por ejemplo en este caso la vamos a hacer un copy and paste algo muy típico o la vamos a escribir de otra manera lo que sucederá es que me va a decir que no es ¿vale? en el momento en que lo tenga y esto es simplemente porque tenemos los datos si tú tienes los datos de cualquier cosa puedes aplicar automáticamente un algoritmo de Machine Learning a cualquier decisión que para ti sea importante ¿vale? aquí lo habéis visto simplemente lo ha escrito otra persona y no te ha dejado entrar esto es un proyecto que hicimos en Ideas Locas y que hoy en día lo ponemos en muchos de los sistemas que nos lo piden los clientes llegando ya a la parte de los Cognitive Services antes de entrar en el mundo de la GNA os decía que el reto es poner la paridad humana la banderita yo soy el investigador que consiguió la banderita en Object Recognition que quiere decir dado una fotografía reconozco objetos en Object Description que te doy una foto y la describes en coger y dado una fotografía imaginar el 3D dado una fotografía imaginar la cinética para ver si se caen los objetos no se caen dado una fotografía reconocer las referencias culturales dado una fotografía reconocer en qué país está todo eso son modelos de entrenamiento que lo único que requieren son datos si tú tienes los datos como ya tenemos los algoritmos de las redes neuronales escoger estos datos y aplicarlos con un algoritmo de red neuronal que describa bien el universo de los datos de entrenamiento y ya está por eso todo lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo ha sido a los investigadores capturando datos reconoceréis o probablemente algunos de vosotros os acordéis del Mannequin Challenge que era este reto que había que hacer en Twitter que te quedabas que pasías en la oficina con tus compañeros y no pasaba con la cámara y te iban grabando bueno pues eso era simplemente porque los investigadores necesitaban datos para dar una fotografía ver el 3D y con eso entrenaron los algoritmos para alcanzar la paridad humana también recordaréis el 10G Challenge el reto de los 10 años donde tú subías una foto tuya de ahora y de hace 10 años eso era porque los investigadores necesitaban datos para entrenar sus algoritmos de anti-aging y de de-aging de rejuvenecimiento si vosotros colaborasteis fenómeno porque gracias a vosotros la última película de Indiana Jones nos trajo a Harrison Ford tan jovencito porque vosotros entrenasteis ese algoritmo y cada uno de los años lo iba haciendo en el año 2016 los investigadores de Microsoft hicieron el reconocimiento de personas que lo hicieron con celebrities cogieron mil celebrities de todo el mundo de las que tenían fotos suficientes para entrenar los algoritmos y lo fueron haciendo y así a lo largo de los años por ejemplo este es el de celebrities del año 2016 esto es una foto que nos hicimos mi querido Kevin Migny en paz descanse en paz descanse y yo en Chile y nos y queríamos probar el algoritmo y nos hicimos esta foto tan bonita donde pues yo le dejé mi gorro él me dejó sus gafas y lo pasamos con el reconocimiento de celebrities y ahí lo veis como funciona y es importante que os fijéis en el detalle de la confianza porque no hacemos una estamos utilizando inteligencia artificial estadística no algebraica por lo tanto no hacemos una descripción determinista de está en el espacio de Kevin Migny que habría que hacer un diagrama de Boronoi para definir ese espacio único etcétera no no lo hacemos probabilísticamente está según la red neuronal la probabilidad de que sea Kevin Migny que está a la derecha es del 99,55 y la de que sea Chema Alonso es del 89% ¿por qué? pues bueno porque yo en aquel entonces todas las fotos que tenía publicadas eran con gorro y sin gafas y lógicamente no había muchos datos para entrenarme sin gorro pero bueno aún así todo el resto de la cara era capaz de reconocerlo como no es determinista esto hace que este modelo de inteligencia artificial estadística tenga alucinaciones que es lo que hace que se equivoque en este por ejemplo es un caso donde el de comparación de caras que es otro que publicaron los investigadores de Microsoft pues se confunde entonces una foto mía del año 2016 con una de George Clooney dice que somos la misma persona que es algo que me pasa todos los días pero si este algoritmo lo está utilizando para desbloquear el teléfono ojo cuidado que George Clooney me podría desbloquear el iPhone algo que a mí no me interesa para nada o podrían acusarme de un delito que hubiera cometido George Clooney que lo hubiera grabado en una cámara de videovigilancia hay que entender que esto funciona de esta manera y que por eso tenemos las alucinaciones dicho esto los servicios cognitivos tienen muchas posibilidades y se pueden hacer mogollón de casos de uso en el mundo de la ciberseguridad yo hice este para jugar con mis hijas que hoy en día lo ha metido iPhone también es el pupil pointer lo ha metido iPhone en la parte de accesibilidad nosotros lo hicimos en Ideas Locas hace años en este caso para jugar esto es un cuento un sistema de cuentos donde lo que hace es que los personajes hablan cuando los niños los miran tenemos un servicio cognitivo que desde la cámara le está mirando la pupila y con eso sabe qué lugar de la pantalla está mirando de tal manera que cuando el niño mira al personaje el personaje hable es una forma de seguir la historia a base de mirar a los personajes para que sin que tú puedas leer vayas aprendiendo a leer y aprender los cuentos esto es una cosa que hicimos que yo le hice para mi hija es un cuento el gigante de los juguetes que es un cuento que yo les escribí a mis hijas y bueno pues ahí van mirando los personajes y cuando los miras pues van hablando ellos el dragón ahí lo veis el cursor que se basa en la mirada no es fácil gestionar el puntero con la mirada ahí lo tienes bueno esto lógicamente lo puedes usar también para temas de seguridad no solo para accesibilidad imagínate pues tienes que poner un pin pues tú utilizas un pupil pointer y nadie sabe a lo que estás mirando ahí lo veis hemos pintado el puntero para hacer la demo donde tú introduces el número pues simplemente mirando y utilizamos un cognitive service estándar no tienes que hacer nada te vas coges el cognitive service lo pones en tu aplicación y carril ya está funcionando y lo único que haces es mirar a dónde están los números los miras el cognitive service reconoce dónde está tu pupila y ya está este es un caso de uso que hicimos en en Ideas Locas para para de seguridad y este otro que tenéis aquí pues también para lo que llamábamos las alarmas silenciosas tú estás en casa alguien entra en casa y tú coges y pones una señal y utilizas la visión artificial de las cámaras de vigilancia que ya empiezan a tenerlas todas de esto lo hicimos nosotros hace muchos años pero ya la empiezan a tener todas donde puedes controlar los sistemas no solo puedes controlar levantar una alarma puedes hacerlo para para muchas cosas para controlar la domótica del hogar simplemente con gestos en la mano o lo que sea que es como si fueras un Jedi esto lo hicimos era un ejemplo para codificar en Morse utilizando cognitive services vale ahí veis que está punto raya punto raya siguiente poniendo las letras y lo que vas escribiendo pues al final es una palabra aquí tenemos a Fran currándose como un campeón la palabra hacker para que quede bonito ahí escribiéndolo pero veis como un cognitive service en tiempo real te va reconociendo y puedes escribir lo que sea que en todos tus proyectos de ciberseguridad y hacking os puedes meter este tipo de cosas que quedan súper chulas y que te da un control un control esto vale hemos llegado a ser igual de buenos que el ser humano ya reconocemos la visión el habla tenemos la paridad humana etcétera ahora llega el año 2014 en julio del año 2014 y un investigador canadiense publica este paper que es el que cambia todo es el siguiente breakthrough y este paper que se llama Generative Adversarial Network ahí está tengo una typo explica el siguiente paso que es ya no quiero ser igual que el ser humano ya quiero ser mejor que el ser humano ya quiero vencerle en las capacidades cognitivas es decir quiero hacerlo mucho mejor que él y para eso tengo que ser capaz de hacer cosas que el ser humano nunca haya hecho antes es decir tengo que ser capaz de crear cosas que el ser humano no haya creado hasta el momento vale y este grafiquito que tenéis aquí es el que lo explica todo aquí tenemos dos inteligencias artificiales que están enfrentadas uno es el discriminador y otro es el generador el discriminador es en este caso un cognitive service con paridad humana este cognitive service con paridad humana es capaz de reconocer a Chema Alonso vamos igual que mi mamá vale yo le pongo una foto y me dice Chema Alonso sí o no y el grado de confianza acordaros que cada vez que te da un cognitive service esto te da el grado de confianza puedo reconocer este Chema Alonso sí o no y este es el grado de confianza vale pues ahora llegamos aquí y le digo este está entrenado y cada foto que le digo él me va a responder si es Chema Alonso o no y cuál es el grado de confianza y ahora voy al generador y le digo pinta a Chema Alonso y le doy un folio en blanco y unos rotuladores de colores y ya y fuera y lo que tiene que hacer el generador es pintar entonces se pone a pintar con un algoritmo de dibujar y entonces se lo envía al discriminador y el discriminador dice este no es Chema Alonso la probabilidad de que sea Chema Alonso es 0,003 y se lo devuelve al generador y entonces el generador cambia algo y se lo da al discriminador y entonces el discriminador le dice este no es Chema Alonso y la probabilidad de que sea y el generador va aprendiendo y como el cómputo es infinito al final el generador siempre siempre acaba venciendo al discriminador con lo cual el generador acaba pintando a Chema Alonso ¿vale? si habéis entendido esto y que se os grave que el generador va a acabar venciendo al discriminador siempre porque es como los límites lo que va a suceder es que si cambiáis el enfoque y lo lleváis a cualquier otra disciplina encontraréis la potencia de la inteligencia artificial generativa y es la siguiente supongamos ahora que este discriminador es un cognitive service que ha sido entrenado con todas las partidas de ajedrez del mundo que es lo que hizo la empresa IBM en el año 2000 o los finales de los 90 cuando creó Deep Blue entrenó una red neuronal con todas las partidas de ajedrez de la historia de la humanidad para enfrentarse a los campeones del mundo de ajedrez y en aquel momento quedaron ahí tablas más o menos ¿vale? pero lo que hicieron después cuando aparecieron las GAN lo que hicieron fue coger el discriminador que estaba entrenado con todas esas partidas y luego coger al generador y decirle mira la torre se mueve recta en horizontal en vertical el alfil en diagonal siempre en su color el peón sale de se mueve de uno en uno menos cuando sale que se mueve de dos comen diagonal bla 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 le enseñan a jugar al ajedrez y cogen al generador y le dicen vence al discriminador pues al cabo de tiempo el generador acaba venciendo al discriminador por supuesto acaba siendo mejor que el discriminador acaba venciéndole siempre y tenemos una nueva raza de algoritmos de inteligencia artificial para jugar al ajedrez que es otra nueva especie mucho mayor que toda la historia de la humanidad que ha jugado más partidas que toda la historia de la humanidad y que es capaz de ganar al que estaba entrenado con todos los datos de la humanidad y ese es alfa chess que es la evolución de Deep Blue Deep Blue pasó a alfa chess y alfa chess con este mismo concepto se hizo alfa go y ganó al campeón de go y hoy en día es totalmente imposible ganar a la inteligencia artificial a cualquier juego de reglas se acabó póker brisca tute lo que juguéis le da exactamente igual y es simplemente porque está entrenado con un modelo de inteligencia artificial generativa que le hace mucho más poderoso que cualquiera de los seres humanos esto lógicamente abre infinidad de probabilidades y por supuesto en el lado de la ciberseguridad habría muchísimas esto son dos técnicas que nacieron en el momento de aparecer la inteligencia artificial generativa que son las deepfakes que es crear imágenes y vídeos que no existen la gracia de la inteligencia artificial generativa tal y como la tenemos aquí es que va a conseguir lo que tú le pidas pero le va a llevar mucho tiempo es cómo conseguimos que esto vaya mucho más rápido cómo conseguimos que el generador se cepilla el discriminador pero así a todo trapo rapidito bueno pues en esta técnica que es lip syncing lo que hacen es simplemente el generador solamente está generando los labios de barack obama genera los labios para sincronizarlo que es lo que hacen hoy en día en la industria de hollywood cuando tú pones la película en inglés en francés o en holandés o en japonés no solo te cambian el idioma sino también te cambian los labios de todos los fotogramas de tal manera que los labios de los actores están sincronizados con la con la voz del traductor esto por supuesto permite que puedas poner a alguien a decir algo que no dije y esto es que es lo mismo pero solo se tiene que construir la parte de la cara y esto para que lo venza rápido lo que hacen es algo muy sencillo y muy burdo que es el generador coge el fotograma original que es el de la izquierda coge de una serie de fotos con la cara difuminada de Steve Buscemi en este caso difuminada así difuminada la coge la corta y la pega como si lo fuera un collage ahí utre y luego se lo da al generador y el generador lo único que tiene que hacer es refinar que es un proceso que se llama denoishing refinar contra el discriminador de tal manera que lo hace súper rápido y puedes hacer deepfakes súper rápido en muy poco tiempo esto lleva a que hoy en día tengamos una industria pues de de las páginas pornográficas donde en cualquier escena te ponen a cualquier actriz o a cualquier actor ¿no? que lo cambió todo en el año 2019 cuando vimos esto nosotros pues hicimos la la GAN inicial esto está ya entrenado lo entrenamos en cloud luego lo ejecutamos en el modelo entrenado y esto es una GAN pues para reconstruirme a mí en este caso utiliza un formato distinto a la izquierda está Enrique que es un compañero tiene un cognitive service que le está mirando y lo que está reconociendo es la expresión facial de la cara ahí está testeando los límites ¿no? y lo que hace es que en tiempo real me está creando en base a fotogramas que tiene que tiene de un vídeo mío entonces ha cogido todos los fotogramas con todas las expresiones faciales mías de ese vídeo y lo que hace la inteligencia artificial es recrearme con ese proceso de GAN para cada uno de las estructuras de la cabeza por eso estaba girando para probar cómo funcionaba y esto lleva pues a que puedas hacer los famosos ataques del CEO que hoy en día están están en todas partes hoy en día tenemos algoritmos como DeepLive que hablaremos ahora que lo permite hacer muy rápido año 2016 siguiente breakthrough los algoritmos de difusión ¿cómo conseguimos vencer muy rápido y aparte hacerlo con gran calidad? pues bueno pues inyectando un fallo en la tecnología que hasta el momento tenemos solo los humanos y es que los humanos tenemos el cerebro el cerebro construido para tomar decisiones rápidas e inteligentes con el objetivo de sobrevivir ¿vale? ya está y el objetivo de sobrevivir lleva comer reproducirse y salvar la vida ¿vale? esas son las las decisiones que tomamos entonces cuando un ser humano ve algo jamás guarda una copia exacta de ello no guardamos ninguna copia exacta de lo que vemos de lo que oímos de lo que experimentamos de nada absolutamente nada guardamos copias difuminadas de nuestra vida de hecho si alguna vez alguien te dice no no eso no fue así que yo estaba allí pues es que a lo mejor no fue así porque tu cerebro no guarda copia exacta de eso si intentáis recordar cerráis los ojos e intentáis recordar que habéis hecho desde que habéis entrado por la puerta y os habéis sentado en vuestra silla del auditorio lo que vais a ver es que os lo estáis inventando tenéis una imagen o dos y el resto es una película que os están vuestro cerebro os está pintando lo está recreando en tiempo real pues como en la tecnología no 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 tenían ese fallo pues metieron este fallo y lo metieron porque si pensáis en un gran músico un gran músico es alguien que ha escuchado mucha música un gran pintor es alguien que ha visto mucho arte un gran escultor es alguien que ha visto mucha escultura un gran cineasta es alguien que ha visto mucho cine etcétera ¿por qué? pues la magia es que todos ellos guardan copias ocultas de todo lo que han visto copias difuminadas de todo lo que han visto y sin darse cuenta cuando crean lo hacen a partir de esos segmentos de esas copias difuminadas así que cuando se dice el actor este director en esta se ha inspirado en en Reservoir Dog o en Pulp Fiction no está diciendo que el que el director lo hiciera conscientemente no no lo está diciendo que lo hizo inconscientemente pero lo hizo porque había visto la película y estaba la copia difuminada en su cerebro ¿vale? con la tecnología no es así pero hicieron que fuera así así que imaginaos que nosotros cogemos ahora un Cognitive Service de describir fotos y yo le doy un millón de fotos y por cada fotografía lo que hace es coge la foto Cognitive Service paridad humana es una foto de de manizales en la tarde de otoño está Jaime tumbado en el suelo haciendo cosas feas por ejemplo ¿no? como suponer entonces eso lo describo y ahora hago como si fuera un puzzle lo meto dentro de la caja y imaginaos que es un puzzle con píxeles como las jamas que le llaman aquí en España llamamos jamas de colores para los niños ¿no? que hacen piecitas y dibujos de píxeles entonces hace el puzzle lo meto dentro de la caja el puzzle hecho lo meto dentro de la caja la descripción de la fotografía la pego encima así con un folio y con cinta y cinta adhesiva y una vez que tengo el puzzle cerrado con la descripción arriba lo deshago deshago el puzzle y lo meto en un armario y hago lo mismo con otro puzzle y lo meto en un armario y lo meto en un armario y lo meto en un armario ¿vale? de tal manera que tengo imágenes difuminadas de fotos que he visto y ahora voy aquí al lagán y le digo al discriminador el discriminador dice me tienes que dibujar un gato rojo sobre un monopatín azul y entonces el generador se va a su armario busca cajas en las descripciones y busca descripciones de gatos de cosas azules de monopatines de monopatines rojos o amarillos de lo que tenga y entonces se va con su taco de cajas las vuelca a todas y empieza a pintar ¿qué sucede con esto? pues que en vez de empezar a pintar con una hoja en blanco y con píxeles está empezando a pintar con jamás o con colores que valen para hacer esas cosas con lo cual lo que vamos a conseguir es que en vez de tener que mirar 16 millones por píxeles por píxel de combinaciones pues que va a poder utilizar un conjunto más reducido y rápidamente el generador va a vencer al discriminador y no solo lo va a vencer tan rápido sino que cada vez que crea una fotografía vuelve a hacer lo mismo la vuelve a describir la vuelve a difuminar y la mete en su base de datos y esto lleva a que hoy en día tú puedas hacer fotografías de gran calidad súper rápido en muy poco tiempo ¿vale? en My Public Inbox nosotros hemos metido un modelo de difusión que tú le subes 20 fotografías tuyas solo 20 fotografías tuyas lo entrenas una vez y luego le puedes pedir todas las fotos molonas que quieras ¿vale? de hecho yo en mi Instagram lo mantiene casi estas cosas no voy a estar yo haciéndome fotitos ¿vale? y hace que como esto va aprendiendo de cada vez que hace algo pues que el mismo prompt año 2022 mismo prompt año 2023 pues esto sea muchísimo más más eficiente ¿qué sucede desde el punto de vista de seguridad? pues muchísimas cosas y a nosotros nos tiene loco porque se pueden hacer mil millones de cosas una de ellas pues lógicamente los algoritmos de fotoexpansión tú lo tienes en el Photoshop tienes una fotografía y le dices amplíamelo y te lo amplía lo puedes hacer con fotografías recortadas ¿no? esto es una fotografía recortada de unas piernas y le he pedido que me recree pues bueno pues me ha recreado no tiene por qué parecerse en nada la mujer original de estas piernas a esto esto es lo que ha creado la inteligencia artificial pero se puede utilizar también para cosas que ni te imaginas ¿no? como recrear o reconstruir fotografías expresiones faciales hoy en día lo hacen con una facilidad con una calidad espectacular y súper fácil ¿no? este es un leak que tiene las fotos de un solo uso en WhatsApp que ya sabéis que las fotos de un solo uso no valen para nada porque cualquiera le tira una foto y se acabó pero uno de los leaks que hay es que no te deja hacer la captura pero sí te deja hacer la captura de la miniatura entonces una miniatura que lo tenéis aquí con un algoritmo de GNI de reconstrucción pum no te lo hace perfecto pero sí que te da con muchísima calidad el resultado por supuesto te puede sacar nombres letras matrículas etcétera de todo lo que aparezca ¿no? es muy común también lo vemos con cosas bastante feas como las deep nudes o el deep fade porn que os he contado antes que se están utilizando los malos si dejamos el mundo de la imagen que ahora volveremos otra vez a él para contaros algunos proyectos que tenemos sobre estas cosas que quería que lo entenderan vamos a la siguiente parte que es la clonación de bot que funciona exactamente igual es un modelo tengo el Cognitive Service entrenado con paridad humana para reconocer y generar la voz a partir de ese momento entreno para reconocer la voz de Chema Alonso le aplico una GAN y con la GAN al final genero la voz de Chema Alonso esto es en el año 2023 a principios del año 2023 clonar mi voz era una auténtica locura teníamos que grabar esto es como con Azure Cognitive Services aquí utilizándolo en Azure tuve que estar grabando como dos horas frases que tenía que ir diciendo para clonar mi voz y al final más o menos lo hice esto está hecho con voz clonada y con lip syncing mira que chiste más bueno Román una persona entra en un bar y dice ¿me puede decir la contraseña del wifi de su bar? el dueño del bar dice tómate una caña por lo menos cabrón y el cliente le responde todo junto vale fijaos ahí se nota que la calidad no es espectacular no es como la tenemos hoy en día en un año de enero del 2023 a finales del 2023 la calidad creció tanto que hoy lo ponemos con Eleven Labs por ejemplo tú coges y clonas con un solo fichero ahí era con 10 ya nada olvídate con un solo fichero lo haces el audio de Whatsapp de cualquiera o la voz de un vídeo de Youtube lo puedes clonar y además la única protección que tiene para que alguien no clone tu voz es que tienes un checkbox que dice sí tengo derecho a clonar esta voz que es algo que ha frenado siempre a los cibercriminales el famoso checkbox superprotegido que no lo va a tocar nadie entonces le dan al checkbox y tengo derecho y te clona cualquier voz y con esto puedes hacer mil millones de cosas a nosotros nos ha llevado el tema de la voz investigaciones un montón de casos de uso por supuesto saltarse toda la biometría que tengas de sistemas de voz se la salta absolutamente toda en Inglaterra yo había estado viendo en Inglaterra y sabía que el segundo factor de autenticación lo estaban utilizando con biometría de voz y por supuesto te lo saltas totalmente los ataques del CEO pues ya vimos que empezaron en inglés en el año 2019 en el año 2020 empezaron a hacerlo masivamente y en el año 2023 lo empezamos a ver en casas en español en todos los los rincones que lo vemos hoy en día con los ataques del famoso la estafa del famoso y nosotros hicimos una pruebecita con un muñeco que es el muñeco Chucky y creamos a Chucky y Alonso a Chucky y Alonso lo que hicimos es básicamente cogimos un muñeco Chucky le metimos le llamamos los Advanced Persistent Toys porque es muy fácil meter un dispositivo con un micrófono y una con un micrófono y un altavoz un speaker en cualquier juguete que tengas en casa y si tienes esto pues puedes clonar la voz puedes espiar puedes hacer lo que quieras por supuestísimo Advanced Persistent Toys y lo que hicimos nosotros era uno que pues te puteaba que esto aquí lo veis en real pero básicamente el muñeco te va escuchando detecta si hay alguien en casa o no por si hay ruidos o no hay ruidos y tal y te clona la voz te va haciendo un diario de todo lo que vas diciendo utilizamos Whisper para todo el tratamiento de voz y te va clonando la voz y una vez que te clone ya coge y le manda los mensajes a Google Home o a Alexa en este caso elegimos hacer lo de las voces clonadas porque nosotros teníamos la divertida costumbre de ir a casa de un amigo y cuando veíamos una Alexa le comprábamos de todo Alexa encarga este libro de cómo ser vegetariano y le vas comprando todo y si lo íbamos comprando todo en la cocina o donde tuviera la Alexa le comprábamos de todo hacedme caso que os digo de todo y era muy divertido pero luego se miraba y Alexa y Google Home guardan tu voz guardan el audio de tu voz y entonces dije no es divertido vamos a hacerlo con voces clonadas y por eso hicimos a Chucky entonces en este caso es con Google Home tú le pones el comando en este caso que te desfiltre tú esto lo haces en remoto tú no estás en casa aquí lo haces por internet y entonces le das ahí el comando que quieres y esto es la lista de tareas lo escucha la respuesta y te la transcribe vale ahí utilizamos la voz que quieras elige la voz que vas a utilizar ok Google ¿qué tengo que hacer esta semana? hay siete entradas estas son las cinco primeras pasado mañana a las diez de la mañana tienes de mochar bueno ahí va dándole esto y lo que va haciendo es que luego nosotros veremos el audio lo veis ahí como lo va cogiendo el audio de todo lo que nos ha dicho es decir es para para hacerle las gracietas a este así que cuidado con lo que regalan y este es con con Google y este es lo mismo con Alexa que funciona exactamente igual le sacas lo que quieras con tu Chucky Alonso vale ¿qué es lo que nos obligó esto? pues todo esto no lo he querido meter pero todo el trabajo de clonar voz y protegerte contra esto nos llevó a desarrollar muchísimos algoritmos de datasets que utilizamos hoy en día de Machine Learning clásico dataset de voces clonadas y voces no clonadas para reconocer cuando era una voz clonada hoy en día la detección de voces clonadas es algo que estamos poniendo en todos los sistemas de voz con algoritmos Machine Learning no son perfectos ok pero nos van ayudando a hacerlo y otro que utilizamos es el de reconocer cuando viene emitido desde un speaker y cuando viene de un parlante y cuando viene desde una caja torácica ¿no? con datasets de voces humanas cogidas al aire y datasets emitidas por speakers para ser capaces de utilizarlo Machine Learning clásico datasets y lo haces ¿no? y esto lo publicamos todos si vamos ya a la siguiente parte a la última parte la inteligencia artificial generativa que a mí me encanta que es la parte de los humanos digital ¿no? que es vale ya somos capaces de crear imágenes somos capaces de crear voz soy capaz de reconocerla soy capaz de utilizar todos los servicios cognitivos ahora yo quiero crear un humano perfecto un humano digital ¿no? que esto es la nueva línea de investigación y trabajo todas las grandes empresas están trabajando allí y si veis lo último que está haciendo NVIDIA es espectacular que esto es MetaHuman del año 2023 una mujer escaneada con un vídeo 30 segundos con un móvil y la escanea le hace ahí el humano digital y luego pues lo puede utilizar para lo que quieras ¿no? lo veis aquí a la derecha como lo vas tocando y le puedes ir poniendo y bueno pues por supuesto los actores secundarios de las películas los juegos y todo esto son humanos digitales ya que es mucho más más económico a la hora de hacer cine por eso están teniendo esta disrupción porque nadie se pensaba que en el cine pues iban a afectarle tanto la inteligencia artificial generativa ¿no? para esto esto es del 2023 este es uno que me encanta que esto lo podéis te puedes ir y comprar tu humano digital por 50 dólares estos son gente que va y vende su imagen escaneada este es un señor que ha vendido su imagen escaneada a 8K y tú lo compras veis a la izquierda como lo está manejando y fijaos la calidad de la piel los párpados el brillo de los ojos todo absoluto ¿no? es un humano digital brutal claro está inerte esto hay que darle vida tiene que parpadear tiene que tener latido cardíaco tiene que tener un montón de cosas para ser un humano que te engañe tiene que tener microexpresiones estos son de abril de este año son los algoritmos de BASA esto lo han publicado los investigadores de Microsoft Research y son algoritmos pensados para microexpresiones faciales fijaos como esto es por supuesto esa persona no existe está creado con un algoritmo de inteligencia artificial generacionales estos que mezclan dos personas y te dicen cómo podrían ser sus hijos o la mezcla de ambos y entonces este hombre no existe esta mujer no existe la voz que vais a oír tampoco existe está hecha es una voz clonada creada con con GNI para que tenga diferentes sonidos y lo que hace el algoritmo genera al humano digital en tiempo real acorde a la voz que va poniendo con microexpresiones faciales entonces este lo veis ahí si os dais cuenta mueve las cejas los párpados etcétera y esta chica igual lo veis va a mirar moviendo cejas párpados sube la cabeza un poquito la baja acompañando el sonido este algoritmo como podía ser utilizado para el mundo del cibercrimen obtener mucho impacto en la vida de las personas no lo han publicado todavía solo han publicado la parte académica lo interesante de todo esto y lo que hace tan relevante el que nos tengamos que preocupar en la industria de la ciberseguridad es que ya no solo hace que las personas les cueste reconocer a los humanos de verdad o sintéticos que este es un experimento que se hizo en marzo del año 2022 donde se les daba fotos de personas de verdad y personas sintéticas o digitales y la nosotros acertamos el 48% es decir menos que si hubiéramos lanzado una moneda al aire sin ninguna capacidad de reconocerlos correctamente utilizando entrenamiento reforzado es decir cada vez que acertábamos o fallábamos a los humanos se nos decía si habíamos acertado o fallado para que aprendiéramos en la siguiente respuesta llegamos al 52% pero sigue siendo muy bajo muy difícil de reconocerlo lo más importante de este experimento y lo que más me llama la atención y a mí me dejó marcado es que a las personas que estaban en este experimento les preguntaron por otro de los servicios cognitivos de los seres humanos ese que nos ha hecho sobrevivir durante tanto tiempo tú vas por la selva y ves a un tigre comiéndose a un mono y ahora tú te vas a otro lado de la selva y ves a un tigre y no te paras a pensar no a lo mejor este tigre bueno a lo mejor el otro era malo pero este vegetariano tú no paras a pensar esto tú ves un tigre tigre correr has tomado una decisión en base a un prejuicio que es básicamente que se llama transfer learning no o aprendizaje transferido tú has visto que eso encaja ahí tu cerebro dice pues bueno pues yo tengo el prejuicio de que ese tigre me va a comer y yo salgo corriendo entonces le preguntaron qué grado de confianza le daba esa persona sin saber si era real o sintético y como veis las personas sintéticas dan más confianza a los usuarios y a los empleados que las personas de verdad lo cual hace que sea más efectivo un ataque casi con un humano digital que con un humano de verdad a la hora de utilizar una videoconferencia etcétera en las empresas y la explicación de esto es muy peculiar pero se basa en que durante muchos años hemos entrenado a las personas a interactuar y amar a humanos digitales y las hemos entrenado a eso por algo tan sencillo como que en las redes sociales las personas famosas populares dejaban de subir fotografías y lo hacían por algo que por otro defecto de fábrica que tenemos los seres humanos y es que tendemos a envejecer y como tenemos a envejecer cada día somos un día más viejos y nos vemos peor que con las fotos anteriores entonces lo que se inventaron son los beauty filters que son estos que te convierten en un humano digital este soy yo a la izquierda a la derecha con mi beauty filter que me crea que soy yo de mentira y esto genera primero que las personas se disasocien de su imagen en segundo lugar que sus ídolos no sean personas normales sino humanos digitales y esto lleva a que todas estas técnicas empiezan a utilizarse en el mundo de la ciberseguridad y son peligrosas este es el caso de un europarlamentario que antes de la guerra entre Rusia y Ucrania se reunió con este hombre que pone aquí arriba a la izquierda que es Leopold que supuestamente es un político contrario al régimen ruso pero que realmente este no era ese político sino era un actor con una deepfake que le convenció de que era ese político y luego todo lo que dijo salió publicado en la televisión rusa etcétera como lo que piensa Europa de los rusos etcétera antes para calentar la guerra y también lo vemos pues para los insiders hoy en día en el mundo del teletrabajo pues que mejor que colarse en una empresa para hackearla que aplicar a un puesto de IT que tiene dan un credenciales y tienes usuarios administrativos estás conectado a la red etcétera y te cuelas dentro de la empresa y esto están utilizando deepfakes esto es un anuncio del departamento de seguridad nacional en Estados Unidos y esto es un caso de no no vi de este verano donde pues han tenido han detectado a uno que se estaba colando dentro para utilizando deepfakes y esto se ha hecho tan peculiar tan cómodo que lo utilizan para escanear para estafar a las personas con los famosos buscan víctimas en los comentarios de las redes sociales de las páginas de los famosos y luego les escriben desde otra cuenta les dicen oye que tal oye que soy que soy yo que sé me lo invento que soy cualquier famoso soy Mark Zuckerberg que me ha encantado lo que has dicho tal no sé qué y se gana la confianza de esa persona y después tienen una videoconferencia como veis y se ponen ahí la cara les engañan y luego les sacan dinero como si no hubiera mañana y luego cuando lo denuncian que he visto montones de casos de estos pues dicen yo solo estaba ayudando a que cogiera un avión el pobre Alejandro Sanz que se había quedado tirado en el aeropuerto y le han dado un montón de dinero entonces lo que llevamos años trabajando en nuestro equipo de ideas locas es en el test este de Boyd Camp que sale en la peli de Blade Runner de cómo detectamos esos rasgos no humanos de las deep fakes y pues bueno pues hay muchos estudios e investigaciones pues buscar el fingerprinting que dejan los algoritmos mirar los ojos a ver si los ojos están mirando siempre al mismo sitio el gaze tracking con inteligencia artificial tú vas mirando en tiempo real dónde está mirando cada persona para mirarlo mirar el parpadeo si parpadea hacemos el blinking printing de esa persona sabemos exactamente si parpadea como parpadea Pablo parpadea como parpadeo yo etcétera es bastante sencillo utilizar estos algoritmos para esto utilizando los histogramas de gris porque las igual que los los algoritmos de generación de imágenes dejan te dejan huellas en la capa de histogramas de gris también lo hacen porque tienden a suavizar mucho las imágenes analizando el brillo de los globos oculares yo tengo un foco de luz aquí mis ojos están aquí los dos juntitos tienen que tener el mismo brillo si los brillos no son simétricos es que cada ojo está en un lugar del mundo y no es tan bien hecho mirando el head post que se mira el 3D de las cabezas les ponemos ahora lo vais a ver le hacemos una máscara de 3D a la cara y vemos si esa cara se deforma o no se deforma luego mirando el latido cardíaco os decía en ese humano digital no laten pues nosotros le miramos el latido cardíaco con algo similar a como los smartwatches te miran el latido cardíaco de los en los pulsómetros etcétera y todo esto luego los aplicamos con voz con análisis de sentimiento etcétera y creamos este tipo de herramientas esto es Deepfake Detector que bueno pues tú te das un vídeo y le vas probando los diferentes algoritmos y en este caso es una Deepfake de Tom Cruise ahí veis estamos mirando el Headpost en este caso como es una Deepfake en tiempo real hay un humano detrás parpadea con lo cual el parpadeo no lo detecta pero como está es una imagen rasterizada en cuanto se pasa del extremo a estrecha o de forma el triángulo y por lo tanto te dice por ahí veis que te da un indicio de que eso no es humano ¿no? es decir aplicamos todos estos algoritmos en tiempo real y esto lo llevamos incluso para hacerlo en la empresa en las videoconferencias y hacemos un panel de control que tenemos nosotros y que lo ponemos a nuestros clientes donde cuando alguien se conecta en Teams y alguien tiene una videoconferencia y una persona está usando Deepfake lo que hacemos es que en el panel de control ahí vemos se ha puesto como Arnold Schwarzenegger que guay pues lo que hacemos es ahí a ver si está en un panel de control pues te llegan todas las imágenes que ya están vamos haciendo screenshot y después pues las sacamos para el análisis posterior y decimos pues mira pues esta es normal y aquí se puede ver como esta tiene una Deepfake ¿no? vale para esto fijaos que bien funcionan las técnicas de Deeplife hoy en día ¿no? que sencillito bueno esto tenemos una versión gratuita que la gente que lo podéis probar en internet que es Verify en tu.com donde solo es para forense no es en tiempo real tú subes y te da unos indicios no están todos los algoritmos porque cuesta son todos modelos de inteligencia artificial que consumen mucho cómputo en cloud pero luego tenemos para las empresas le montamos uno que les hace un informe y esto pues cuando tienes empresas de medios de comunicación o forenses etcétera pues le lanzamos los 30-40 algoritmos y te decimos qué propiedad hay de que alguien haya manipulado con inteligencia artificial ese vídeo y luego vía API para los Remote Onboarding cuando hay que hacer el Know Your Customer y alguien te está subiendo una foto y un vídeo lo hacemos vía API nos lo mandan y lo hacemos ¿no? ahí tenéis abajo el Headpost etcétera en este caso es una una DeepFake con el CEO de Binance que lo han utilizado para sacarse una wallet y lo último con ya voy a terminar es como los atacantes utilizan los LLMs que son los Transformers que es año 2017 nace el modelo de inteligencia artificial generativa para los Transformers este es el paper Attention is all you need básicamente te basa en utilizar un modelo de entrenar Deep Learning con modelo generativo para dado un texto encontrar su traducción y le llaman Transformers porque lo que buscan es cómo encontrar las palabras que encajan mejor y marcan el resto de la traducción dada una frase bueno esto es el modelo de lenguaje que lo crean para los traductores en el año 2017 los investigadores de Google alguien se le ocurre que en vez de pedirle que traduzca si le pedimos que conteste tenemos un modelo conversacional y nacen los famosos chat GPT o los famosos LLM los Large Language Model y estos pues bueno pues lo sabéis los podéis entrenar para hacer malware exploits o lo que quieras que hoy en día lo tenéis podéis automatizarlos incluso para hacer ataques automatizados a website o a herramientas este es un paper de este año muy chulo de cómo automatiza todo el ataque y te crea los SQL Injection los process scripting etcétera todas las técnicas nosotros nos lo estamos pasando Teta con los CAPTCHA porque los CAPTCHA es una de las cosas que más me aburren en mi vida y cada vez los ponen más difíciles y todos te los saltas con modelos de inteligencia cognitiva este es el caso de HBO Max como nosotros hacemos mini retos en el equipo de Ideas Locas a ver cómo saltárselo y este pues bueno pues era muy fácil simplemente pedirle que te lo resuelva y el último proyecto que os voy a contar y aquí termino es que todos estos modelos de lenguaje se pueden utilizar para desinformación para ataques de phishing etcétera a la izquierda tenéis unos ejemplos de cómo se crean mensajes para grupos de Telegram para generar odio y desinformación etcétera que lo publicó OpenAI yo hice un experimento pidiéndole controlando una red de 100 cuentas bot en Twitter para pedirle que me generara tweet en contra de un periodista que supuestamente había hecho una entrevista muy desafortunada contra una persona y me lo inventé no existía ni el nombre ni la entrevista ni nada lo hice en televisión en tiempo real le das al botón el modelo te genera todos los tweets y luego se lo pasas a los bots y con token out lo van publicando en Twitter y se montó bueno fue trending topic en España el tistimito que hice yo y este que está aquí pues es un proyecto que llamamos News Vended donde nosotros cogíamos blog de un sitio y lo reescribíamos el título la imagen los links y el texto con GNI para demostrar que los medios digitales estos que a veces tienen menos valor y se nos ocurrió hacerlo con ideología política de crearlo de extrema izquierda y extrema derecha ¿vale? entonces lo que hacía este sitio es coge una noticia de rueda de prensa y de una nota de prensa esta noticia y la reescribe con el político de izquierda o de derecha además puedes elegir el grado de agresividad que quieres y luego te lo saca ¿no? y cuando te sacan las dos noticias ahí las tenéis las dos noticias si leéis el de la izquierda en uno es totalmente en contra el otro nuevo éxito para nosotros camaradas no sé qué es decir que puedes hacer toda la desinformación política y todos los ataques que quieras para calentar a la gente utilizando estas técnicas y se está utilizando masivamente pues por ejemplo las elecciones americanas hoy en día pues todo esto se está utilizando de forma masiva con lo que en nuestra línea de investigación está no solo cómo se utilizan sino cómo podemos ir detectando y acabar con todo esto y nada más espero que os haya gustado que os haya motivado para que tengáis un montón de ideas y que hagáis un montón de proyectos me he pasado un poquito de tiempo pero quería acabar de contarla toda la historia así que en tus manos Jaime lo que tú digas no Chema muchísimas gracias yo creo que si merece un aplauso no sé si le alcanza a escuchar desde allá tenemos espacio para dos preguntas muy buenas tardes Chema muchísimas gracias por esa información tomando como base lo que presentaste ahorita que el generador siempre va a superar al discriminador ahorita mismo pues está trabajando en esas herramientas para detectar de pronto todo este tipo de amenazas si se quiere para tratar de frenarlas pero en esa proyección en ese manejo que tienes tú de pronto ya en este bagaje de la inteligencia artificial o sea debemos considerar que de todas maneras el generador va a superar al discriminador y que aún con inteligencia artificial va a ser muy difícil identificarlo sí y bueno por supuesto y va a ser el juego del gato y el ratón de siempre pero además tened en cuenta hay una frase que me encanta es que hoy habéis visto la peor inteligencia que vais a ver y la peor inteligencia artificial que vais a ver el resto de vuestra vida porque cada día aprende cada día entonces cada día es mejor o sea lo que veis hoy es nada comparado con lo que hay mañana y pasado cada vez va a ser mejor entonces por supuesto cada vez va a ser más realista cada vez va a ser más perfecta y hay una frase que decía uno de los investigadores de Google decía dentro de tres años el más listo de la sala siempre va a ser la inteligencia artificial en las reuniones y en la parte gráfica pues fijaos yo decía le falta latido o no sé qué qué van a tardar en tenerlo un año tres años no sé cuando yo veía regreso al futuro yo esperaba que los coches volaran y no volaron todavía no han volado y sin embargo esto está yendo a una velocidad donde lo imaginas hoy y lo tienes pasado mañana es increíble no va a haber una solución perfecta vamos a tener que convivir con esto hola Chema ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno un placer pues hablar contigo y pues darle las gracias a Aragón Harcón pues digamos de esa posibilidad mi nombre es Cristian Urcuki tengo trabajando pues ya algunos años en estos temas yo te quisiera solamente hacer una pregunta de tu perspectiva ¿vale? supongamos un escenario en 10 años hipotéticamente si estamos vivos o no entonces estamos vivos hace 10 años pero sí pero sí bueno 10 años en 10 años ¿listo? tú tienes la posibilidad de comprar dos pinturas y una es y las dos digamos una de esas se ha hecho a través de un pintor que es muy reconocido y que digamos que tienes un fin con él dice que lo quieres lo admiras etcétera y hay otra pintura que ha sido creada con inteligencia artificial ¿sí? solamente voy a agregar un dato de sesgo ¿vale? y es que la pintura que te han dado con inteligencia artificial es más barata que la que ha sido creada por el pintor humano ¿listo? quisiera saber desde tu perspectiva obviamente solamente la tuya ¿cuál comprarías y por qué? bueno esa pregunta es fácil de responder porque hoy en día existe la artesanía y mucha gente hay es el la respuesta es el P por Q ¿no? que llamamos el producto por la cantidad si tú piensas en una pieza de cerámica hecha industrialmente las hacen miles y se venden muchísimas pero mucho más barato hacen mucho más dinero la persona que está fabricando esa pieza industrialmente porque vende muchas hace un P por Q que al multiplicar aunque el precio sea menor pero como vende mucha más cantidad le sale más rentable pero sin embargo si vas a la unidad la artesanía es mucho más cara y la gente prefiere tener una pieza de artesanía o sea que yo creo que las cosas humanas van a tener mucho valor para todos yo acabo de venir de Estados Unidos me he ido ahí a buscar mis cómics antiguos impresos que te hace 40 años etcétera que son lo que lo que valoro yo creo que va a seguir existiendo eso y que mira veía una una startup que hace una cosa que es recoge todos los dibujos que han hecho tus hijos de pequeños tú se los envías en una caja y te los devuelven impresos en un libro para que como que ha hecho un libro con los dibujos que es una forma bonita de deshacerte de los dibujos de tus hijos para tener para tenerlos en una para que no sea muy duro para tu hijo que tal yo guardo los dibujos de mis hijas entonces yo sí que les doy valor muchísimas gracias Cheva la verdad es que te agradecemos que estés acá con nosotros así sea virtualmente no quiero dejar de hacer sentir que el pueblo colombiano y las personas que vienen al Dragon Heart Security Conference te quieren acá entonces déble un gran aplauso a Cheva que lo sientas a España si quieres decir algunas palabras finales el micrófono es todo tuyo ya sabéis que adoro el hacking todos los que estáis ahí invirtiendo vuestro tiempo es es algo precioso que lo hagáis y que construyáis cosas que al final a los hackers siempre nos tienen como que somos tipos malos pero no es verdad tenemos la suerte de que estamos cambiando la sociedad y estamos cambiando el mundo y que sigáis apoyando este tipo de conferencias el conocimiento que se comparten en estas conferencias no solo los viejos como yo sino los chavales jóvenes que están viniendo que dan su primera charla que están nerviosos que vienen preocupados y tal darles mucho ánimo mucho apoyo etcétera y luego a gente como Jaime y como todos los que están ahí colaborando en la organización que sepáis lo duro que es organizar una conferencia de estas que es algo que lleva muchísimo trabajo mucho esfuerzo etcétera y que la apoyéis en todo lo que podáis cuanto más comunidad tengamos cuanto más apoyemos a los jóvenes que den charlas cuanto más espacios haya para que ellos hablen para que se comparta el conocimiento nos va a ir mejor a todos nosotros como personas como sociedades como países como industria etcétera el año que viene otra vez ahí ahí los quiero ver tiene muchísimo poder de convocatoria los invito a venir para el próximo Dragon Hardcore es una experiencia que se la recomiendo a todos he podido conocer personas de Perú de México de España me ha gustado bastante poder asistir al evento tenemos la oportunidad de conocer gente aquí en Colombia y bueno nosotros que venimos desde México estoy muy emocionado de estar aquí bien contento y hasta seguir aprendiendo conmigo conmigo y conmigo que venimos conmigo y conmigo conmigo